Más de 21 vacunas para primera dosis y 18.000 para segunda dosis llegaron a Santander para ser repartidas este 15 de septiembre en los distintos municipios del departamento, así lo dio a conocer el secretario de salud departamental. El día de ayer el departamento recibió 46.900 vacunas, esto para primera dosis, más de 21.000 para primera dosis y 18.000 vacunas también para segunda dosis, van a ser distribuidas el día de mañana, estamos haciendo la distribución interna en nuestro centro de acopio para ser distribuidas en todo el territorio de Santander, estamos a la espera, hemos escuchado noticias al señor ministro que han llegado vacunas al territorio nacional, en el momento que van llegando vacunas al departamento, nosotros en menos de 24 horas estamos haciendo esta importante distribución. Biológicos como Pfizer y AstraZeneca son las vacunas destinadas para primera dosis. Llegaron de Pfizer y de algunas de AstraZeneca, estamos a la espera que lleguen vacunas de Sinovac, pero lo importante, vamos a tener antes de finalizar este mes, todas las cinco farmacéuticas que estamos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación, como es la vacuna de Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y Janssen, entonces estamos avanzando con nuestro Plan Nacional de Vacunación en el departamento de Santander. Se espera que en Barraco, Bermeja, en los próximos días, lleguen los nuevos biológicos para avanzar en el plan de vacunación.